Pues lamentable lo que sucedió en Cuautitlán, Nizcali, bajo esta situación de riesgo dentro de un tianguis cercano al centro urbano en la zona de bancos de este municipio. Según menciona el Universal, que al menos hay dos lesionados que dejó esta mañana a partir de las 10, un enfrentamiento entre operadores de grúas y comerciantes que pertenecen a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la KTM, y la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México, la ACME, en una disputa por los espacios en el centro urbano. La balacera lamentablemente se registró a las 10 de la mañana en la zona de bancos del centro urbano, donde se instala este tianguis los días lunes. El enfrentamiento inició luego de que operadores de grúas de ACME se habrían estacionado en la zona impidiendo la instalación de algunos tianguistas señalaron fuentes locales. Este enfrentamiento dejó de forma preliminar dos personas heridas de bala que son trasladadas a un hospital de Lomas Verdes, allá en Naucalpan. Esto lo dicen las llamadas autoridades de Cotitlán Nizcali quienes descartaron que en el lugar haya fallecidos. La balacera provocó pánico entre vendedores y clientes que tuvieron que agacharse y tirarse al piso ante el riesgo de recibir un impacto de bala. Videos compartidos por los asistentes a este tianguis reflejaron el miedo e incertidumbre que vivieron durante el enfrentamiento de estos grupos. Al escuchar las fuertes detonaciones un hombre comentó, hay hasta granadas, mientras que una mujer gritaba en repetidas ocasiones que había que escapar, vámonos, corre, gritó e incluso le dijo un comerciante que se olvidara de su camioneta que tenían que huir. Bueno, pues vaya situación lamentable que está pasando, pero a ver qué van a hacer las flamantes autoridades del Narcopan ahí en Cotitlán Nizcali, así como también el Alfredito del Mazo allá a nivel estatal del Narcopri, porque este enfrentamiento lamentablemente puso en riesgo la vida de las personas, tanto de los comerciantes como de los que van a comprar a ese tianguis o van a la zona de bancos o pasan caminando por la zona. Imagínense lo que hubiera pasado si esto hubiera sido más agresivo, caray, no, de verdad, ojalá y esto no quede impune. Y también la gente de Cotitlán Nizcali se organice. Cuando lleguen a pasar esto, de verdad, exijan que ya no siga esta situación de violencia porque pasa y pasa y pasa ahí en Cotitlán Nizcali, porque además de que estos grupos, que obviamente hasta vienen armados, hay grupos hasta también narcoparamilitares. Y no quiero imaginarme más allá de esta situación de que haya hasta gente del crimen organizado involucrados en los comerciantes que se enfrentaron como en los de las grúas. Ojalá y pues me equivoque porque, pues bueno, hasta decían que se escucharon granadas. Esto ya es la verdad, pues bueno. Ahora, también los de las grúas vienen luego hasta armados porque luego los llegan a asaltar cuando hacen su trabajo, pues sí, pero no pueden así portar armas sin permiso de las autoridades, sobre todo del ejército mexicano, que pues ha de haber tenido algún arma de grueso calibre exclusiva del ejército. Pero bueno, de verdad que estas situaciones no pueden ser. Por ahí salió con un comunicado a decir que fueron entre comerciantes las realidades que fue entre organizaciones que pertenecen a las grúas como a los tianguistas. Ojo con ese detalle. Aquí desinformó por parte del comunicado oficial. De todas maneras lo voy a mencionar. Dice que ante los hechos que se registraron la mañana de hoy por diferentes organizaciones de tianguistas, el gobierno municipal hizo un llamado. Pero pues están mencionando que fueron entre propietarios de grúas y comerciantes porque no los dejaban ponerse. A ver quién se pone de acuerdo porque la verdad aquí dice una cosa el desgobierno y en el universal dicen otro. Pero bueno, nada más vamos a dar la información porque aquí mencionan que fueron entre comerciantes y que además de las personas lesionadas y una persona con crisis nerviosa tuvo que ser atendida según el comunicado de este desgobierno municipal narcopanista de Guaditlán, Iscali, pero bueno, ante lo ocurrido en zona de bancos. Entonces, pues ahí lo dejamos. Saludos compas y les dejo el video. Saludos compas y les dejo el video. Saludos compas y les dejo el video. Son puetes, güey, son puetes, güey. Son puetes, güey. Son puetes, güey. Son puetes, son puetes, son puetes. Espérate. Espérate aquí. Tranquilícense. Espérate. 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 Cállate, 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 cállate. Cállate.